Esta es una de las masacres más bestias del Líbano, e Israel estuvo en el ajo. Viajamos a 1982. Israel, como ya te conté, ha invadido el Líbano por segunda vez y ha llegado hasta las afueras de la capital, Beirut. Ellos están persiguiendo a los guerrilleros palestinos de la OLP, pero antes de entrar a la ciudad, la ONU consigue llegar a un acuerdo. Se van a desplegar cascos azules en Beirut para organizar una evacuación de parte de estos palestinos hacia Túnez. Y a cambio, Israel promete que no va a avanzar más, ni entrar en la capital ni nada. Pues venga, manos a la obra. Toda esta gente, apoyada por Naciones Unidas, pudo huir por barco. Lo que pasa que no todos los palestinos se fueron. Y es que la idea era que aquellos soldados internacionales de la ONU debían de quedarse en Beirut unos cuantos años para proteger a los que se quedaron en los campos de refugiados. ¡Pero qué va, chaval! Tan solo unos días después de que saliese el último barco, los soldados de la ONU recogieron sus cosas y se marcharon, abandonando a su suerte a los refugiados palestinos que vivían en Beirut. Tengo que recordarte que el Líbano en aquel momento estaba en guerra civil y las milicias cristianas ya habían hecho varias matanzas a los musulmanes, los cuales habían contestado con otras masacres a los cristianos. O sea que aquello era un no parar de ríos de sangre. Falanges cristianas y palestinos estaban como perros y gatos. Vale, pues esas milicias cristianas, las falanges, eran las principales aliadas de Israel. Y claro, ahora que no había soldados de la ONU, Israel dice a sus aliados cristianos del Líbano. Oye, ¿por qué no entráis vosotros en los campos de refugiados estos de los palestinos en Beirut y detenéis a todos los milicianos de la OLP que no se han marchado en barco? Pero el líder de las falanges cristianas les contesta que no, que no quieren meterse en más jaleos. ¿Ah, sí? ¡Pues pumba! Una semana después, mientras los jefazos cristianos están teniendo una reunión en su cuartel general, explota una bomba que derrumba el edificio y mata a 40 personas, incluido el líder de las falanges. ¡Madre mía! ¿Y quién fue el culpable? Pues Israel... No, fue otro cristiano que curraba como agente de inteligencia para Siria. Pero lo que nos importa es que ahora, con la muerte de toda la cúpula cristiana, pues se había creado un follón de la hostia. Y según Israel, solo había dos opciones. O desaparecían las falanges cristianas ahora que estaban todo debilitadas, o buscaban venganza, algo que les haría fortalecerse. Esta oportunidad de tomar la pastilla azul o roja iba a llegar muy pronto. Y es que al día siguiente, Israel viola lo pactado con la ONU y continúa su avance. Había llegado la hora de entrar en Beirut y llegar a los campos de refugiados palestinos. Algo que les costó muy poco. Y una vez que estuvieron delante de los dos principales campos, el de Sabrá y el de Satila, los rodearon al máximo poniendo controles para ver quién salía y quién entraba. Y ya está, se quedaron ahí. Lo de meterse dentro a buscar a ver si hay combatientes de la OLP no va a ser tarea suya. Ya que ahora sí que sí se había llegado a un acuerdo con los enfurecidos falangistas libaneses para que ellos fuesen los encargados de entrar y sacar a los milicianos y luego entregárselos a Israel. Flipas, ¿eh? Porque los del ejército de Israel les habían comunicado a los cristianos que en realidad los de la OLP eran los que se habían cargado a su líder. No un cristiano que iba a correr a la pasiría, no, no. Eran los palestinos. O sea que, venga, vengaros. Por lo tanto, les daban carta blanca para llevar a cabo su venganza. Y es que, según ellos, los soldados israelíes no iban a entrar por miedo a perder más unidades. Pues venga, ha llegado el momento. Las milicias cristianas reúnen a 1.500 miembros, se montan en unos jeeps que les había dejado Israel y marchan hacia los asentamientos palestinos. ¡Buah! Se va a liar una aquí, que pa' qué. Pero eso mejor te lo cuento en la parte 2.